Casa de Teatro fue creada en el 1974, es un centro cultural. Al principio se pensó que la casa fuera exclusivamente de teatro, un lugar para aquellos que no encontraban espacio para la experimentación. Pero la realidad que vivía el país exigió a la casa que abriera sus puertas a otras manifestaciones. Casa abierta a todo aquel que buscara un espacio para hacer y soñar. Fundada por Freddy Danilo Ginebra, quien nació un 17 de febrero y es un gestor cultural, escritor y periodista dominicano. Ginebra estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego en la Universidad de Nueva York estudió Filosofía Inglesa, Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas. Fue presidente de la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias. Freddy Ginebra le dio la oportunidad a Sonia Silvestre de hacer un debut oficial como vocalista en el programa Gente, donde era el productor para Radio Televisión Dominicana, dándole a ella el inicio de su proyección como cantante y lo que le permitió firmar sus primeros contratos artísticos. La casa de los artistas, la casa que Freddy Ginebra nos abrió siempre. Hoy la casa está vacía, nos la han abierto para nosotros, sin una exposición permanente, como siempre, sin un artista en el escenario. Hoy estamos en el recuerdo. Exacto. Nunca pensé ver casa de teatro así, las paredes vacías. El escenario donde cantaba Sonia. Usted siempre ha sido el gran escenario de todos nuestros artistas. Aquí se pone la tarima para cantar. Ahí cantó Sonia por última vez su vida ahí allá arriba. Yo tengo una foto de ella ahí cantando. Y aquí estábamos sentados en una mesa larga todos. Los amigos, el negro, ella y yo, mi marido. Estábamos aquí en este lugar. Pero ella venía no solamente a cantar. Nosotros veníamos. Ella venía y compartía mucho. Sí, sí, a ver a quien tuviera. Porque yo me la encontré en varias ocasiones. Claro. Donde ella venía también a disfrutar del ambiente. Entonces hay que estar ahí. La verdad que un rinconcito. Y en ese escenario también cantó ella allá adentro. Dentro, en el teatro. En el teatro. Bueno, en el teatro seguirá siendo la casa de los artistas, pero sin Sonia. Sí. Y sin Vitico. Y sin Vitico. Y sin Vitico. Los referentes. Hoy Lenin Abreu es quien más permanece. Lenin, sí. Es un hijo de este escenario. De este escenario. Sí. Y COVID. COVID se llama COVID. También los muchos jóvenes que están arrancando aquí. Ya hay una segunda generación. No, ya hay una tercera. Ya Lenin es viejo. Sí. Si escucha, no nos va a decir nada. Ya Lenin es viejo. Es que hay que hacer teatro. Ya Lenin no está empezando, ¿no? No. Ya Lenin es ya. Pero esta casa fue de Sonia mucho tiempo. Oye, el escenario principal. Así es. Es una pena que esté todo así apilado. Permiso. Y nada, estamos aquí celebrando la vida de Sonia. Que cumplió años. Sonia no morirá nunca. Porque Sonia dejó demasiadas huellas. Que cumplió ahora el 16. Y fíjate lo todo tan extraordinario. Que se comunica con uno de alguna manera. El otro día que yo no me recordaba que era su cumpleaños. Yo me pasé la mañana entera oyendo su... Mientras caminaba por el botánico. Oyendo todas sus canciones. Y conversando con ella. Y aquí mismo tengo del otro lado, que esto se ve ahora. Tengo un afiche bellísimo que diseñó mi hija a su hija. Para tener la permanencia. Es como un altar que yo le tenga a Sonia. Y esta casa entera habla de Sonia. Y las paredes enteras hablan de Sonia. Sonia es parte de mi vida. Es una persona que yo quise mucho. Y que sigo queriendo. Y que espero que siga viviendo en el corazón de todos los dominicanos. Por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Esta casa es de Sonia. Tan buenos momentos que hemos pasado aquí. Bueno, así es. Y hay que agradecer el gesto. Siempre de Don Freddy. Con Casa de Teatro. Que se habrá hecho con una intención. Él nos dirá algún día su propósito. Pero realmente ha sido un lugar, un escenario para nosotros. Divertirnos y compartir con esos grandes artistas dominicanos. Gracias. Bueno. Gracias, Freddy. Se te quiere. Gracias. Gracias.